El Papa Francisco concluyó este 5 de febrero una visita apostólica a los Emiratos Árabes Unidos, donde participó en un encuentro interreligioso sobre fraternidad humana. Antes de abordar el avión que lo lleva de regreso a Roma, el pontífice se despidió del príncipe heredero, el jeque, Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, en una sala del aeropuerto presidencial de Abu Dhabi y después de una delegación oficial. Se trató de un viaje histórico porque fue la primera vez que un líder de la Iglesia Católica visitó la península arábiga. Durante su breve visita apostólica, el Santo Padre firmó también una declaración sobre la fraternidad humana junto al gran imán, Mohammed Mohammed Ahmad El-Tayyib, y celebró una misa en el Estadio Sayed Espor Siri, de Abu Dhabi, con la participación de 180.000 fieles católicos y 4.000 musulmanes. En el encuentro interreligioso que se realizó el 4 de febrero en el Memorial de los Fundadores de Abu Dhabi, participaron alrededor de 700 representantes de 12 religiones. Notimex.